Cuidado que más tarde viene la policía. Y usted se pregunta, ¿y quién le daba ese aviso? Yo lo voy a responder con una cosa muy sencilla. Me llama aquí Elsa Tavera, ahí en mi testigo en las Guarnas, y dice que va una vecina de ella a denunciar, incluso después que hicimos esa denuncia en nuestro programa, en ese punto de droga ahí en las Guarnas, mataron a uno. Todo el mundo sabe, en ese momento lo que pasaba, esa vecina va y llega al despacho de la policía y hace la denuncia. Cuando ella salió y llegó a su casa, el dueño del punto fue, le dijo, sí, vuelve, donde la policía te vamos a matar. ¿Quién le informó? Ahí está la respuesta, pero yo no me meto en ese tema, porque soy muy profundo. Muy bien. Y yo decía que en todas las esferas del Estado, los ministros, los encargados de cartera, denuncian corrupción. Y al efecto, este es un país corrupto. Cada cuatro años llega una pandilla, se pone un color diferente, y cuando hace el juramento promete Villas y Castillas y se quema en la práctica. Yo lo que espero que a partir de ahora, todas esas denuncias de todos esos ministros, comenzando por el de agricultura, siguiendo por el de telecomunicaciones, por el de Norte, el de Jode Sur, Jode Este y la demás Jodes, y todos los ministerios donde se ha denunciado que existe mafia, corrupción, una nómina abultada, eso se ha corregido. Porque la práctica en la realidad es que aquí, quítate tú para ponerme yo, me explico, agarran, llegan a una entidad, la desmantelan, pero entonces lo que hace es que, en vez de estar toda esa gente desempleada en la calle, ellos lo que hacen es que sustituyen a los que salieron por los grupos de los nuevos empleados. Entonces ahí no va a haber una variación en la nómina, habrá que esperar un año a ver qué cantidad de nóminas redujeron, si es verdad, porque también hay una dinámica que se aplica en el país. Llega un nuevo incumbente y dice, yo tengo aquí 35 empleados, subdirectores, yo con dos tengo, cancela a los 35 subdirectores, y los 35 subdirectores tenían sueldo de 10 mil pesos. Él pone tres, pero entonces a los tres que pone, le pone sueldo de 150 mil pesos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿hubo una reducción en la nómina? Sí y no. Se redujo la cantidad de empleados, pero entonces se duplica el dinero. Entonces esa práctica continúa en República Dominicana. Ojalá que Luis Abinader, que incluso ha sido sorprendido en su buena fe, lo ponen a firmar decreto, por eso echó para atrás el decreto del antiguo director general de prisiones, que era un secreto a voces que todo el mundo pedía, que con el estadio de mafia, de corrupción, tráfico de influencia, pagando para llevarlo hasta las audiencias, tienen que pagar un traslado suma millonaria para la protección dentro de las cárceles del país. Hay que pagar dinero. Pregúntele a Florian Félix, que pagaba 300 mil mensuales para tener su discoteca, su nevera, su aire acondicionado, que le llevaran a sus mujeres, que lo sacaran a pasear y todo esto. Y a él lo matan porque se revela, porque le quisieron aumentar lo que le cobraban. Eso fue lo que él dijo cuando estaba disgustado antes y sus colaboradores, porque los colaboradores después de eso no pudieron hablar, porque después de eso aparecieron muertos en las cárceles. ¿Cómo se resuelve todo en este país? Y entonces, en medio de toda esta corruptela, de todo lo que pasa en el país con esa mafia, firmó, lo nombró y tuvo que anular el decreto de él y de los cuantos que formaban parte de la dirección general de prisión y hoy, hablando del modelo penitenciario, cada presidente que llega dice lo mismo y en la práctica es igual, pero dejó ahí a una persona experimentada que como es presionado, que es Roberto Santana, como asesor de cárceles y demás y de seguridad del Estado a Roberto Santana. Muy bien, él tiene toda la vida ahí, después que salió como rector de la UAS se ha quedado ahí y todo lo que se conoce por su experiencia está bien, pero habría que preguntarse, ante los nuevos incumbentes y un nuevo sistema, seguimos con las viejas prácticas, porque hicimos lo que llaman centros de rehabilitación, que ya no son cárceles, nuevos, pero entonces le cambiamos el uniforme por el sistema de tortura sigue siendo igual, las denuncias que se reciben de los azulitos de Vidal Valle, del centro de rehabilitación y corrección penitenciaria ante el famoso nuevo modelo. Acabará la práctica de botellas y clientelar. Ustedes saben en cuánto anda la cantidad de empleados públicos, que es una exageración y solamente se ve en República Dominicana. empleados activos que cobran un sueldo 750 mil. Dice hoy el encargado de la reforma de las empresas del Estado, que aquí hay una serie de vainas de esas que se crearon que hay que anularlas también con el delegado intendente para la modernización del poder ejecutivo, intendente delegado para la reforma y modernización del Estado, superintendente general para la delegación del trabajo, electricidad y esas cosas, todas esas botellas. Usted tiene que quitarla y esas comisiones que están ahí acabar con esas botellas. 750 mil empleados que cobran cuando se descubrió que de eso el 60% es el único que trabaja y un 40% que cobra sin trabajar. Dice ese mismo informe. No lo digo yo. Vayan a los reportes de hoy. Entonces, si eso sigue así y el modelo corrupto es quítate tú para ponerme yo y por eso todo el mundo loco no cambia, el país va a seguir con la misma situación de carestía. Si no se va detrás de los corruptos, se le incauta la fortuna y vuelven esos bienes, muebles e inmuebles a engrosar las arcas del Estado que fueron vaciadas. Miren como cuatro muertos dicen ahí que entre ellos uno tiene dos mil millones, otros cuatrocientos, otros trescientos, otros doscientos. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo consiguieron ese dinero? Pues ese tipo de situaciones son las que tienen que investigarse para terminar con el enriquecimiento ilícito que yo tanto he atacado. También hay paralizada una serie de leyes que podrían ayudar perfectamente a recuperar los bienes del Estado y las causas de enriquecimiento ilícito resolverlas como la ley del dominio público. Ojalá se pueda en algún momento restablecer y aprobar definitivamente para que en República Dominicana el que no tenga una fortuna que pueda justificar pues sus bienes se han incautado. Y si usted le agrega a eso que yo he dicho de setecientos cincuenta mil empleados fijos dice no digo yo que hay en nómina botella ascendente a cuatrocientas mil botellas algo demasiado abultado para la nómina pública que este Estado no lo aguanta más porque es una nación pobre. Si no se toman los mecanismos de corrupción y vuelven los mismos ministros ahora a poner la misma cantidad de gente con la misma cantidad de botellas y la misma práctica corrupta se quedarán en simples denuncias y el PLD se estará riendo con la muela de atrás. Por eso vi ahí a un Andrés Navarro que salió que ese debiera estar investigado y preso diciendo que van a defenderse de los ataques falsos de corrupción que ha habido de los nuevos incumbentes que han llegado a las diferentes carteras del Estado embarentonados y guapetones porque saben que la justicia aquí es como el GMC una marca de carro norteamericana grande mala y cara y que marcha muy lento como el gasol ojalá que eso cambie y antes del otro comentario pues voy a pasar rapidito con esta preguntita me han enviado una serie de lo voy a poner aquí 16 videitos en total le estaré prometiendo que mañana porque durante el espacio no podríamos pues hacerlo toda la voy a responder un poquito más tarde por razones de tiempo para que no se me ponga nadie bravo muy bien vamos señor director entonces con nuestra agenda de hoy no sin antes preguntarle dice Pitágora tú hacías mucho sondeo cuando estaba del PLD vamos a hacer y a preguntarle al pueblo si Luis va bien o va mal vamos a preguntarle a la gente ustedes creen que Luis Abinader gobernando en apenas cuánto 23 días va bien o va mal qué opina el pueblo en sentido general antes la bocina del PLD solamente funcionaban en campaña la famosa los call centers yo espero que ahora pues ellos llamen hay tres entidades que dicen que el presidente de la república comenzando con participación ciudadana tiene un 80% de aprobación de acuerdo al sondeo que ellos tienen vamos a creerle sería bueno que ellos presenten ese estudio dice aquí también que el empresariado dominicano comenzando por los industriales de Herrera expresa que el presidente tiene un 75% de aprobación positiva de todo lo que está haciendo y que la famosa sociedad civil entiende que el 72.5% Luis Abinader va bien que piensa el pueblo Luis Abinader va bien va mejor que como lo hizo Danilo y lo hizo Leonel cuando comenzaron su respectivo gobierno lo vamos a dejar ahí al aire para que no me tome el tiempo porque son las 8 y 19 vengo con ese sondeito en un momentito me envía en este momento el alcalde del director del distrito de la peña Oriol Negrín ojalá todos estuvieran haciendo lo que él hace lo que otros están durmiendo Oriol está poniendo lámparas allá en el distrito municipal de la peña a esta hora hay un operativo instalado yo felicito Oriol cumpliendo con la gente de este distrito con poco dinero para que ustedes vean cuando una gente quiere hacer el trabajo bien lo hace hicimos la denuncia inmediatamente se comunicó con la gente de INAPA y allá fueron a resolver el problema que tenía ustedes saben cuánto tenía eso 10 años tenía bien vamos a ver que entre mensajes si me llevo de esto pues no puedo pero bien buenas noches dígame usted dos personas más la voy a saludar ahora dígame usted pocoakh con la gente bonita chapeña papi con la gente